hola a todos soy carlos y estoy en un nuevo vídeo aquí con mi con mi familia este voy a abrir el apartado de cámara aquí estoy ya voy mamá aquí estoy celebrando con mi familia la navidad aquí en la navidad celebrando juntos en familia les deseo un feliz año nuevo y una excelente navidad hoy es el día más importante del año la navidad este estoy en la casa de mi abuelita como se puede ver todos están muy alegres se puede escuchar que todos están muy alegres no sé si se cante bien ahora yo no sé si se puede ver un poco mejor pero ahí se puede ver que tratamos de esto está llegando en familia todos ya dejaron los piroteos ya dejaron el de lanzar los fuegos artificiales o qué fue eso así que vamos a meter un poquito con la luz no sé si se pudo apreciar muy bien pero estamos todos juntos en familia aquí estamos este y en navidad ya tenemos el árbol este no estoy en mi casa así que espero que tengan un feliz año nuevo y les deseo una feliz navidad hasta pronto ay por cierto este también este video también surge porque les voy a enseñar un video de este la luna con un microscopio digo con un telescopio pero lastimosamente este el telescopio está dañado yo quería ver los cráteres que tiene la luna yo quería ver los cráteres que tiene la luna pero en este pero no puedo ahí mi papá ahí mi papá ahí mi papá este un momentito ahí mi papá se puede apreciar que está reparando el telescopio y se puede ver por lo que no se puede pero intentaré todo para intentar este este hacer para para que ustedes puedan apreciar a la luna a la luna así que vamos afuera papá ya se pueden ver los cráteres de la luna allá como se puede apreciar este ahí está la luna no se puede ver tan bien y y si ven este video este puede ser un día o una hora más atrasado muchas horas porque ahorita no estoy en mi casa y como no estoy en mi casa este entonces no tengo internet pero les daré la fecha que se lanzó este video hoy lo lanzamos a fines de a fines de navidad este a fines de diciembre en navidad este a la hora que sale la luna o sea las 12 y 19 de la noche de nicaragua así que a los que me estén viendo en otros países les deseo una feliz navidad y una feliz navidad a los americanos a los españoles a los lat a los latinos a todos y también les pido y también les doy una feliz y también les deseo una felices navidad también a los nicaragüenses donde estoy yo así así que les deseo una feliz navidad vamos a ver si este como tal ya ya podemos ir a ver este a la luna ya se puede ver la luna no 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 se pudo perdónenme este no pude así que este mañana intentaré subir un video para que ustedes puedan apreciar este al telescopio y les deseo a todo el mundo una feliz navidad hasta pronto